En tercer lugar, hacer que la comunicación sea sobre los clientes. Cuente las historias de los clientes. No trate de vender. Trate de contar. Trate de contar una historia porque si su comunicación es sobre los clientes, ellos van a escuchar. Si es sobre los productos, van a irse a otra parte.